Saludos amigos a este su canal, Team Urbano, antes de comenzar con el video te voy a pedir que te suscribas a nuestro canal, le des me gusta a nuestro contenido y compartas con tus amigos. La cadena Telemundo cancela contrato de María Celeste Arraraz, quien creó el concepto de arrojo vivo, esto fue lo que publicó la presentadora en su cuenta de Instagram. Queridos amigos, con profunda tristeza quiero informarles que ayer fue mi último día en el arrojo vivo y en la pantalla de Telemundo. Esta mañana fui informada por la empresa de que han decidido que el programa tome otro rumbo y que debido a ajuste por la pandemia ya no seré más parte del show. Telemundo ha sido mi casa durante casi 20 años y estoy muy agradecida por la oportunidad que me brindaron de haber podido cubrir grandes eventos noticiosos y de servir a nuestra comunidad hispana por tantos años. Dejo atrás a muchos compañeros queridos que siempre podrán contar con todo mi apoyo. Ni mi pasión por el trabajo ni mi carrera terminarán aquí. Por el contrario, mi compromiso con ustedes continúa tan fuerte como siempre. Estas fueron las expresiones que utilizó en su cuenta de Instagram esta gran presentadora. Otra que también queda fuera de Telemundo es la presentadora Rachel Díaz que queda fuera del programa Un Nuevo Día de Telemundo. Según la opinión, la cadena decidió no renovar su contrato. De acuerdo con varios portales de espectáculos con sede en la ciudad de Miami, la presentadora Rachel Díaz queda fuera del programa Un Nuevo Día de Telemundo debido a que la empresa no aceptó renovarle el contrato.